En este video vamos a poner la digitación de la siguiente parte de la obra opus 15 número 1a Vamos a empezar La primera parte fueron estos 4 grupos que vimos en el video pasado Ahora vamos a trabajar el grupo de aquí Que de hecho se conforma por 4 compases y 2 más, 4 más 2 Entonces estos de aquí es la misma música que ya habíamos tenido arriba Eso lo checamos más adelante Miren, para poner la digitación debemos ahorita de poner los números Como hemos hecho en otros videos del tamaño de la nota Por ejemplo, voy a poner un 2 Y si lo tomo, si lo agarro Entonces más o menos queda del tamaño de las notas Igual está un poquito chiquito Pero debe de ir aquí arriba Ahorita lo vamos a poner arriba Entonces, son dos notas Por lo tanto van a ser dos números Dedo 2 y dedo 4 El dedo 2 le corresponde al sol Y el dedo 4 al si Y se tocan al mismo tiempo 2, 4 Bien Tú vas a ir anotando los números Y si necesitas, pon pausa para que alcances a ponerlos Y luego continúas el video, ¿no? Entonces, debe de quedar muy bien El tamaño de la nota Igualito que lo estoy poniendo yo Nosotros pusimos 2, 4 Porque en esta parte el sol Se va a ir para la Y el si Se va para do Entonces, de esa manera El dos se convierte en un tres Y el cuatro Se convierte en el cinco Entonces, esto de aquí Va a llevar Tres Para la Y cinco para do Tres para la Cinco para do Formando este compás Un grupo El grupo se porta de esta manera Entonces, sol si La do Sol si dos cuatro Y tres cinco Toda esta parte No lleva a cambio de la mano De hecho La mano no se mueve Una vez que tú te acomodas aquí Te sirve para todo esto Un Dos Bien Vamos a repetir el patrón numérico Aquí sí vamos a tener que cambiarnos Vamos a poner Otra vez Dos, cuatro Y otra vez Tres, cinco Para el siguiente compás Entonces, el patrón numérico De los dedos Significa que Aquí nosotros teníamos Dos, cuatro, tres, cinco Y aquí también tenemos Dos, cuatro, tres, cinco Nada más que ten mucho cuidado En atender Que es Todos los fa En esta canción Son sostenidos Por lo tanto Este fa de aquí Lo tienes que tocar sostenido Bien Continuamos Aquí vamos a empezar Con el mismo patrón numérico ¿Lo recuerdas? Es la nota mi, sol Pero con dedo Dos, cuatro Dos para mi Sol Con cuatro Cuatro para sol Nada más que aquí no podemos poner Tres, cinco Aquí Porque de hecho El mi se queda Y al quedarse Entonces nos hace Que vuelva a ser De do dos Pero el sol Si sube Hacia la Lo que genera Que este cuatro Se convierta En un cinco Quedando El patrón numérico Ya Roto Entonces Tenemos Dos, cuatro Sol, si La, do Tres, cinco Dos, cuatro Fa, la Sol, si Tres, cinco Dos, cuatro Y dos, cinco Este Es el que quedó Diferente A este Y a este Bien Entonces nosotros Continuamos con nuestra Numeración Y así como hemos empezado Dos, cuatro Voy a poner con color Dos, cuatro Dos, cuatro Dos, cuatro De igual manera Dos, cuatro Para comenzar el siguiente Re sostenido Y fa sostenido Quedan Dos, cuatro Igual Y este Va a volver a quedar Diferente Porque si re sostenido Es dos Entonces Re natural Que es abajo Va a quedar Con el número uno Y si Fa sostenido Es cuatro Entonces Sol Es cinco Y ahí queda Uno, cinco Es nuestro primer Uno, cinco Que tenemos Re sostenido Y fa Re sostenido Fa sostenido Dos, cuatro Y re natural Sol natural Bien Ahora Vamos a continuar Nosotros teníamos El re natural Con el dedo uno Por lo tanto El mi Le va a tocar El dedo número dos Y el fa Como es superior Le toca el dedo Que sigue El dedo número tres Y recuerda Fa sostenido Fa sostenido Para todos los fa Bien Ahora Este sol Tenemos dos opciones Pues poner el número Que sigue Que sería un cuatro Pero tenemos que revisar Que si pongo cuatro Entonces este cinco Y ya no tengo dedos Para esto de arriba Por lo tanto Tengo que renovar Mi digitación Y aquí poner En lugar del dedo cuatro El dedo gordo El dedo uno Poniendo yo El dedo gordo Ya tengo dedos Para todo esto Bien Entonces Sol Dedo uno Y luego Y luego La si Me queda dos Tres No te me adelantes Porque quiero que veas algo especial Entonces mira Sol Recuerda que esta se hace Esta de aquí Esta de aquí Hace que este ritmo Se llama rápido La si La si Y que este ritmo Se acorchea De una rayita Con puntito Lo hace un poquito largo Sol La si Igual que este Que es larguito Bien Si nosotros Ponemos aquí Los dedos Fíjense muy bien Aquí yo pongo cuatro Y aquí yo pongo cinco Podría ser pues porque me queda un dos tres cuatro cinco Sin embargo me enfrento a otro problema Voy más para arriba Y si yo puse cinco aquí Ya no voy a tener dedos Para tocar este Entonces Eso no está bien Necesito tener dedos Para tocar Más para arriba Por lo tanto Aquí yo reinicio mi digitación Poniendo un dedo número uno En el do Y un dedo número dos En el re Y con el ritmo que caracteriza A la semicorchea Junto a la negra Que sería Tan tan Do re Bien A partir de aquí Empieza a pasar algo muy especial Lo voy a hacer muy chiquito Bien Este grupo de aquí Le toca un color en especial Vamos a marcar Mira Le toca Este grupo de aquí Si Entonces Nomás lo voy a acomodar Ahí está Bien Vamos a verlo muy bien ¿A cuál De todos estos grupos De acá A cuál Es igual Este Cuando encuentres el igual Va a ser del mismo color Sería rojo Naranja Azul O amarillo ¿Ya tienes la respuesta? Rojo ¿Por qué? Vamos a ver Mira Esto de aquí suena así Y esto de aquí suena así Suenan muy parecidos ¿Cuál es la única diferencia? Que este De abajo Nos agarró Y nos empezó Pues con un re Ahí Bueno Un re Listo Y que este de acá Nos empezó Con un si Salvo esta nota del inicio Tenemos lo mismo El primer grupo Rojo Este de acá Tiene si Sol Fa Mi re Y este grupo De acá Tiene Re Sol Fa Mi re Por lo tanto Va a ser tarea tuya Volver a poner Los números Que corresponden Este Permíteme Déjame Ok Va a ser tarea tuya Poner los números Que corresponden A estas notas De aquí Sol Fa Mi re Copiando los números Que ya tenías De esta parte de aquí Sol Fa Mi re Está bien Y vamos a checar algo Mira También te aviso Tú no debes de marcar ahorita Esta línea roja El círculo rojo No lo debes de marcar Si estás usando tu libro Si estás anotando La parte de teoría Ahí si lo puedes marcar Esta parte de aquí Es un grupo Es un grupo también Ya con esto Vamos a terminar Mira Esto Vamos a marcarlo Lo voy a marcar con negro Para elegir el color Esto es Si Sol Fa Mi re Y esto es Si Sol Mi Re Do Y esto es La Re Si Y esto es Sol Do Re Fa No sé si ya te estás dando cuenta De algo Sol Si Do Mi Re Re Sol Bien ¿Qué colores van a ser? Nosotros ya marcamos acá En la otra hoja Marcamos los siguientes colores Rojo Por lo tanto sigue en la siguiente hoja El naranja El azul y amarillo Son los mismos Mira Este por tanto Estos dos Deben de ser naranja Porque es una repetición Naranja Creo que sigue azul Y estos son amarillo Entonces Si tú te aprendiste bien La primera parte Que vendría siendo Todo esto Entonces también Ya te sabes Pues la siguiente hoja Esto es lo mismo Es una repetición Ya nada más Nos falta marcar Esta parte de aquí Listo Y ponerle el color rojo Ahí el único problema Es que la hoja cambió Pero sigue el mismo patrón Mira Rojo Rojo Naranja Naranja Igualito Y azul Azul Y el amarillo Que termina con Sol Sol La única diferencia Es que el amarillo Aquí termina Con Sol Re Al mismo tiempo Que si Bien Entonces te voy a dejar Aquí la digitación Por si necesitas Anotar algo De la mano derecha Puedes poner Pausa Al video Tu video Ya ha terminado Y puedes anotar Con calma Lo que necesites Cualquier duda Me dices Y cuando acabes También me dices Para decirte que sigue Más No No Gracias.